Como todos los años, bueno, este año nuevamente para el día 27 ya tenemos fecha, ya estamos trabajando fuertemente con todo el equipo, la comisión directiva, las chicas del jardín, mantenimiento, compañeros y compañeras que se suman a la organización. Así que bueno, 27 de agosto, ya está la fecha, en cualquier momento va a estar también difundido en nuestras redes sociales. La dinámica o la temática, mejor dicho, va a estar basada en la magia. Para que, bueno, el día de las infancias justamente puedan descubrirla junto con nosotros, con unos shows impresionantes que va a haber en escena. Y bueno, como siempre, sorteos, meriendas, montón de cosas recreativas para que tanto los niños y las niñas como la familia puedan acercarse al predio a disfrutar de este día con nosotros. Importante que toda la familia acompañe, ¿no? Toda la familia metalúrgica. La verdad que sí, es una actividad que viene creciendo año tras año. Fue el número más grande que tuvimos, tuvimos cerca de 4.000 personas dentro del predio en total, 2.500 niños aproximadamente y el resto familia. Pero bueno, sí es un día para festejarlo en familia y bueno, es lo que queremos, es el deseo de toda la comisión directiva. Toda la comisión abocada, bueno, habrá agasasco en cuanto a merienda, también artistas de la tele, ¿cómo está pensado? Está pensado con personajes, personajes de la tele, está pensado con muchos sorteos, muchos premios. Es abierto a toda la comunidad desde que se inició con esta comisión directiva, con Pablo González a la cabeza. Justamente lo que se buscó es eso, digamos, darle esa apertura para que todos los niños y niñas, no solamente los metalúrgicos, puedan venir a disfrutar del día, como todas las actividades que hay, centro de formación, todo, digamos, siempre se abre a la comunidad toda. Recordemos la invitación entonces. La invitación es para el día 27 de agosto, a partir de las 13.30 horas van a estar abiertas las puertas y las actividades van a empezar a partir de las 14.00. Así que seguramente arrancaremos bien justito sobre el horario, porque bueno, sabemos que ya cerquita de las 18 viene el frío y no queremos que nadie esté pasando frío. Allí en el predio, ¿no? Donde está la parte del escenario. Exactamente, es en el anfiteatro de la UOM. Vuelvo a repetir, domingo 27 de agosto, a partir de las 13.30 las puertas están abiertas. Si bien recién comienza agosto, ya aparece en el horizonte de septiembre, mes metalúrgico por excelencia, ¿ya se piensa en el día del metalúrgico? Así es, estamos trabajando también fuertemente para el 7 de septiembre. Bueno, no tenemos todavía la cartelera definida, pero sí, como todos los años, el 7 de septiembre se va a festejar en el Club Matienzo. No tenemos el menú, pero bueno, sabemos que es un evento que colma las expectativas siempre de todos, nuestras también. Así que bueno, estamos trabajando mucho para también poder presentar un buen show, un buen escenario y que la gente salga como siempre más que satisfecha. ¿Ya habrá más novedades en cuanto a la venta de tarjetas? Así es, calculo que no sé si esta semana que viene, pero la próxima posiblemente ya estén las tarjetas a la venta. Que la gente esté atenta, ¿no?, a la sede de la UOM, al centro de jubilados metalúrgicos. Así es, que estén atentos a las redes sociales principalmente, que es ahí donde vamos a estar difundiendo, y bueno, con ustedes como siempre. ¡Gracias!